Pues aquí tenéis el álbum que hice después de ver a la familia, las vacaciones de julio de 2022. Me hubiera gustado deciros que efectivamente lo terminé rápidamente, pero que me costó un poquito de tiempo terminarlo, creo que incluso hasta el diario Navidad tuve que hacer por medio, pero bueno, por lo importante es que lo he terminado. Como veis, son unas estructuras que suelo coger en Tiger, que son unos cuadernitos que vienen como tres en cada estuche de estos, que son muy bonitos, la verdad, hay diferentes colores y demás, en diferentes formatos, ese ya es otro que tenía terminado. Y os voy a enseñar, como os digo, el de julio del año pasado, que me gusta porque se documenta muy bien todas las fotografías que voy imprimiendo y demás, y además no tengo que hacer la estructura, que muchas veces es lo que más pereza nos da. Esta es la portada, que he puesto también, como veis aquí, una palmerita en color dorado, he puesto también algunos motivos por aquí, en tonos naranjas, y como veis voy poniendo, pues bueno, mezclando un poquito y jugando con los sellos, las fotografías, algún wasi tape, siempre cojo alguna pluma que encuentro por la calle, pongo un poquito de journal, el día que viajo, de donde viajo de Tenerife a Viva, lo suelo poner, y luego pues se trata de combinar un poquito las fotografías con los papeles, con los die cuts, con alguna pegatina, esta por ejemplo es una fotografía que saqué con la cámara, con la Instax, esto es un marca páginas que también me gusta mucho ponerlo para adornar, con todas las cosas que me voy encontrando, por supuesto siempre hago que me impriman la tarjeta de embarque porque me gusta mucho, este yo creo que es la tarjeta del gimnasio, que me pareció muy bonita y la pedí, a veces las fotos de las cámaras no salen bien, pero bueno, me parece graciosa ponerla porque es mucha risa la que te echas cuando aparece la foto y ves que no sale nada o que sale quemada. Todo esto aprovecho, esto creo que es del librito que aparece en el avión para las comidas y bebidas, como veis aprovecho todo, algunos compañeros que hacía tiempo que no veía y demás, cojo algún seguito también y lo suelo cortar para ponerlo de adorno, así que como veis en todos los sitios que hoy pido tarjeta de visita, no todo el mundo tiene ya, desgraciadamente ahora mucha gente lo hace por internet, tienen la carta y no tienen ninguna tarjeta de visita, pero como veis todo lo que pillo lo suelo poner y para adornarlo, muchos pegatinitas también, muchos sellos que me gusta combinarlo y por supuesto papel, alguna frase que pongo para adornarlo, que me ha parecido bonita, eso también lo he hecho ahora en intentar poner algo que no se sabe muy bien qué es, son unos garabatos que llamo yo, pero que me parecen muy bonitos a la hora de decorar más sellitos, mucha fotografía, muchos motivos de verano, jugando con los sellos y demás y la verdad es que me parece un regalo, un recuerdo muy bonito, también hay tags, hay alguna tarjetita que pongo pues de alguna cosa que me voy comprando, algunas que las voy haciendo yo y con algún papelito que voy encontrando, como veis aquí no se tira nada, todo está bien, lazos, tarjetas, pegatinitas, esto yo creo que es de algún bañador que me compré y lo voy a aprovechar aquí, que justo tenía esas pegatinitas de ese color y como veis con troqueles también se puede hacer una página con muchos adornos y bueno, creo que lo importante también es la fotografía que es lo que más dejando bonito a lo largo del álbum y nada, como veis aquí suelo poner un bolsillito para poner los sitios y restaurantes en los que hemos estado o alguna notita que me han dejado o incluso pues alguna gorra que nos regalaron he puesto aquí lo que es la etiqueta, así que como veis un recuerdo muy bonito, eso sí me gustaría llevarlo un poquito más al día, pero no puedo, pero bueno, poquito a poco voy haciéndome mis álbumes porque como os digo es un recuerdo que me gusta y disfruto muchísimo, muchísimo haciéndolo.